Bueno mi gente, vamos a seguir disfrutando de la clase, la calidad y la salsabrosura de Andrés Grados y sus amigos. Hoy, en este día tan especial, para disfrutar de un tema especial, trampas. Así que, gózalo bailador. Bueno, un salón muy especial para bollo y papas, oficiadores. Y para el encanto de changrilá. Recordando. Un saludo para Sazón y Salsa, aquí en Maryland. Trampas, trampas, fue lo que hiciste conmigo. Trampas, trampas, fue lo que me hiciste a mí. Por eso yo a todos digo que no crean en amigos. Por eso yo a todos digo que no crean en amistad. Trampas, trampas, fue lo que hiciste conmigo. Pero que trampas, trampas, es la pura realidad. Por eso mujer traidora, arrepentida ahora estás. Por eso mujer traidora, tú la tienes que pagar. Por eso mujer traidora, tú la tienes que pagar. Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer. Por engañadora y falsa, ya no te puedo querer. Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer. Quisiste ganar con trampas, pero has perdido mujer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Sé que has tenido en tu vida la mar, la mar de aventuras Por engañadora y falsa mujer, por trampa, ya no te puedo querer Por trampa y mentirosa negrita, ya no te puedo ni ver, oye mujer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Falsa, 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 mala y paquetera, ya no te quiero Isabel Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Pero que sola, sola, solita y sola, ya tú te vas a quedar Oye por tremenda, por vanidosa Dale, dale Chino Juan, bózalo Dilo Juan Ay Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ay Ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer Ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Sé que has tenido en tu vida Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Oye Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer Por engañadora y falsa mujer, ya no te puedo querer